Bueno, buenas tardes. Hoy un día frío, pero vamos a empezar a transmitir igual en un excelente vivo, que es un tema conflictivo que voy a tratar con una amiga, ya una gran amiga, que además es licenciada en nutrición y que ustedes ya la conocen, calculo que muchos de ustedes la conocen, que se llama la licenciada sobre la invitación. Vamos a tener una charla realmente interesantísima y para debatir un poquito también, ¿por qué no? Pero qué maravilla la rapidez que estamos teniendo en conectarnos. Sol, ¿cómo te va? Muy bien, ¿y vos? Vamos bien, ¿no? Volvió el invierno, así que estoy nuevamente bien abrigadita hoy. Sí, yo me puse un poquito de calificación. ¿Cómo andamos? Muy bien, muy bien. Así es. Bueno, hoy estamos realmente juntas, yo ya sé que hay gente que te conoce, pero igual nos vamos a presentar, pero estamos juntas para debatir un tema que es muy conflictivo y tú lo sabes, que es el tema de los granos, las legumbres, los pseudo granos, las cereales, y a ver qué hacemos y por qué sí y por qué no, y a quiénes sí y a quiénes no. Pero Solcito, primero presentarte, ¿no? Licenciada en nutrición, pero sé que tenés todos unos aditamentos que me encantan y que realmente están con un nuevo paradigma que es el que siempre estamos presentando. Y como yo sé de dos títulos, que uno es especializada en dieta cetogénica y otro en inmunonutrición, nos gustaría que en dos minutos nos cuentes cómo fue esta experiencia tuya, porque te saliste fuertemente de todo lo convencional, ¿verdad? Y sí, tuve muchas escuelas tuyas. No, no solo mía, vamos, no solo mía. Cuéntanos un poquito, así la gente se empieza a ubicar en dónde estamos parados, pero que igualmente no estamos como talibanes para nada, ¿no? Y así que vamos a conversarlo. Te hiciste una primera, una especialización en cetogénica, ¿verdad? Hice una especialización el año pasado en un posgrado en Estados Unidos en nutrición cetogénica avanzada y la verdad que me abrió mucho el espectro, la cabeza de que no hacemos nutrición cetogénica para bajar de peso o porque es una moda o para mejorar la composición corporal o solo para deportistas sanos, sino que tiene un alto o amplio espectro a enfermedades como el cáncer, con enfermedades neurodegenerativas, el Alzheimer, el Parkinson, bueno, demás estadísticas. La epilepsia. La epilepsia con lo cual nació, con lo cual nació. Exactamente. ¿Y luego? Diabetes tipo 2, bueno. Y yo ya venía estudiando mucho el tema intestinal, varias veces traté de sanar el intestino y, bueno, sentí que quería profundizar. Hice una certificación con la doctora Sara Valente en Estados Unidos, que el título sería como un practitioner coach en autoinmunes y, bueno, acá me abrió mucho más la cabeza y me cerró también más la cabeza para poder estar parada y explicarle a los pacientes quién sí y quién no. Yo considero que podrían comer granos, legumbres, o con quién podemos ser más flexibles. Porque no somos talibanes. Buenísimo. No, pero para nada. Por eso yo en general quiero aclarar a la gente que, por ejemplo, me etiquetan en cetogénica y yo muchas veces hablé de esto para aclarar todo lo que es el nuevo paradigma. Pero eso no quiere decir que quiera vivir en cetogénica para todo el mundo y toda la vida. Es algo muy flexible, depende de quién y para quién. Pero antes quisiéramos aclarar a todos esa cosa tan interesante que me dijiste que un paciente el otro día te dijo, no sé si ir a verla Alejandra o ir a verte a ti. Así ya empezamos a delimitar las funciones, por eso estamos las dos juntas acá, que tiene un médico y que tiene una nutricionista en este nuevo paradigma, que es tan importante que se empiecen a diferenciar. Porque es verdad que el paciente se pierda y se confunda, dado que el médico habitualmente nunca jamás le habla de nutrición, ignora por completo, tiene una venda en los ojos. Y nosotros que estamos ya hace un ratito en la medicina, como lo quieran llamar, ortomolecular funcional integrativo metabólica. Bueno, John Linus Pauli, que es el más antiguo de todos, sí le puso el nombre ortomolecular. Pero verdaderamente nos diferenciamos mucho en nuestras tareas. Y por eso es tan importante la nutricionista en este nuevo paradigma, como el médico, que ojalá haya cada vez más. Entonces, ¿sabes qué? Pensé un caso que lo vi ayer y dije, claro, vamos a explicarlo con un paciente para que sea súper práctico. Me viene una señora de unos 80 años, lamentablemente la conocí por primera vez, pero bueno, un cáncer de mama con metástasis, ya múltiples óseas y hepáticas, con algunos, obviamente, estados anímicos alterados, con insomnio, y estaba tomando la módica suma de 10 drogas diferentes, dentro de las cuales había 3 o 4 para la presión, 1 para la ansiedad, 1 para poder dormir, 1 para ansiolítico, 2 para el cáncer. Y lógicamente, yo, ante el nuevo paradigma, también la voy a ver de una manera holística y voy a ver todo ese despliegue de patologías, la voy a ver desde la nutrición, desde las emociones, desde su aparato digestivo, de cómo absorbe, de cómo evacúa, de cómo se siente, de cómo duerme, pero también tengo ese convito lindo de 10 drogas que tengo que conocer su ingreso, su metabolismo, su excreción, su interacción, cómo afecta a cada aparato, cómo puede intervenir interaccionando con nutrientes si yo le doy nutrientes en forma un poco supra, digamos, arriba de las dosis convencionales. Y esa es una función mía, además de pedirle estudios, por ahí, más, digamos, digamos, destinados a mi especialidad en endocrinología, ¿no?, y avanzar en todas esas áreas. Pero de verdad, y quiero que nos quede claro, que el médico, aunque esté en este nuevo paradigma de entender a la biología y a la fisiología del cuerpo humano de esta manera, yo no tengo ni idea de cuántas grasas tiene una palta, de qué dosis de proteína tiene un churrasco, yo no me voy a meter con eso, porque para eso están las nutricionistas. Y ahí estás vos, o cualquiera que esté en este nuevo paradigma para colaborar en toda esa área. Entonces, a mí me gustaría que vos dijeras, bueno, con ese caso en particular, que yo lo veo una hora, una hora y cuarto, y la puedo abarcar en esas áreas, la nutricionista tiene un montón de otras áreas. Vos me podrías decir un poquito cómo así lo diferenciamos bien. Bien, nada de lo que yo le podía ofrecer, se lo podías ofrecer tú, y todo lo que tú le puedes ofrecer yo, ignorante en la materia. Bien. ¿Cómo podrías diferenciarlo? Y desde el rol del nutricionista, cuando llegan al consultorio, se le pregunta al paciente qué es lo que come, qué alimentos le gustan, cuáles no le gustan, el por qué. Es importante que yo le pueda contar, que las nutriciones le podamos contar al paciente la importancia de consumir ciertos alimentos que son densamente nutricionales y que le van a aportar no solamente macronutrientes, que estos son los hidratos de carbón, las proteínas, las grasas, sino también micronutrientes, son vitaminas, minerales, fitosteroles, que van a ayudar a fortalecer el sistema inmune, que van a ayudar a reacciones enzimáticas, y, bueno, tenemos que explicar el por qué comer ciertos alimentos y la importancia de no ingerir otros en cada caso. Vamos a ayudar... Y si yo, por ejemplo, tengo a este paciente con todas estas complejidades, disculpame que te interrumpa, y te la envío porque tiene un cáncer, tú te vas a esmerar en un área en donde yo, sinceramente, hago agua por todos lados, ¿verdad? Y sí, y acá es donde el rol de la nutricionista juega un papel importante en explicarle por qué vamos a limitar o no el consumo de ciertos carbohidratos, por qué es importante que sea muy estricto el consumo de los intraprocesados, por qué es importante que no consuma azúcares o edulcorantes, gaseosas, o alimentos altamente inflamatorios, y además, como nutricionista yo en el consultorio, lo que hago es una antropometría, que es una evaluación de la composición corporal. Dependiendo a qué paciente tengo enfrente y cuál sería el objetivo, puedo discriminar qué tipo de antropometría quiero hacer, ¿sí? Pero bueno, la composición corporal también es muy importante en determinar qué tipo de dieta vamos a seguir y cuán estrictos vamos a ser o cuán permisión vamos a ser con otros, con ciertos alimentos. Entonces, luego... Totalmente. Y yo te voy a pedir en ese caso que por favor mantenga las glucemias saludablemente dentro de lo más bajo posible, que trates de mantener cuerpos cetónicos altos. Te voy a hacer algunas indicaciones, pero después para el menú la combinación de los alimentos y hasta comer rico, ya no, te encargas tú. Entonces, que la gente sepa para que esto no ocurra para esa confusión, que realmente las funciones nuestras no se pueden comparar porque realmente uno es tan útil como la otra para distintos rubros, ¿sá? Y una cosa, Ale, que si te parece hacemos... Dime, sí. Que si vos, que cuando llega un paciente con una patología, como con un cáncer, como acabas de decir, vos sos quien puede indicar si hay que dar un medicamento, que los nutricionistas no damos medicamentos, podemos indicar suplementos, pero la mejor combinación la vas a hacer vos y vos me vas a decir cetogénica estricta, ¿sí? Porque tiene un cáncer y no queremos alimentar la célula... El cáncer. El cáncer con azúcar o con este paciente podemos ser más permisivos, hay que trabajar sobre la parte metabólica, sobre la parte muscular, etcétera, etcétera. Bueno, por eso. Una vez que quedamos esto así aclarado, después vienen otras patologías y sí vamos a entrar entonces en este gran paradigma de dieta cetogénica o no y por qué podemos o no permitir granos, pseudogranos y legumbres. Pero vamos a empezar entonces un poco para informarnos, ¿no? ¿A qué llamamos granos, pseudogranos y legumbres, Sol? Contanos eso. Bueno, los granos son... Vamos a ponerle nombre. El maíz, el arroz, el trigo, la avena, la cebada, el centeno, son granos. Los pseudogranos son muy parecidos a los granos, solo que tienen componentes parecidos, pero además tienen otro componente que se llama saponinas que lo vamos a mencionar un poquitito más adelante y dentro de los pseudogranos tenemos al trigo serraceno, al mijo, al amaranto, la quínua, ¿sí? Son muy parecidos a los granos en su composición, pero van a generar mucho daño a nivel intestinal. Y después hablamos de las legumbres, borotos, lentejas, garbanzos, soja, el hummus, el famoso hummus que está hecho a base de garbanzos donde lo consideramos como un superalimento saludable y no es saludable para todas las personas, vamos a hacer hincapié un poquito más adelante. Bueno, estas son las legumbres. Bien, te sigo, seguí. No, ahora decime, cuando nombraste recién a los pseudogranos, que yo realmente en el pasado decía que bien alimentada que estoy porque la quínua es un alimento maravilloso, eso había aprendido antaño, a verdad también, ¿por qué nos hacen daño? Si es que el intestino está muy saludable, si lo puede comer o no, explícanos cómo puede hacer daño un pseudograno, en particular cada uno por ahí, ¿no? Bien, y el maní también, justo recién acá salen, el maní también, es una legumbre. Si una persona tiene problemas intestinal como disbiosis o rayaduras o rajaduras o un intestino permeable, que esto significa que las células del intestino en vez de estar pegadicas unas a las otras, por alguna razón, tienen aberturas, entonces esas uniones entre células y células están abiertas y por allí se van a filtrar desde alimentos mal digeridos como una proteína o las endotoxinas de las bacterias, las bacterias, los virus o patógenos, como este intestino es un colador y está permeable, se van a filtrar un montón de sustancias, esos componentes pueden interactuar una vez adentro de nuestro organismo con nuestro sistema inmune y pueden generar y de hecho generan grandes problemas. Entonces, si una persona tiene una enfermedad, especialmente una enfermedad autoinmune o tiene una disbiosis intestinal, una alteración de su sistema intestinal, es muy importante que eliminemos los granos, los pseudogramos, los pseudogramos y las legumbres porque tienen componentes altamente inflamatorios y estos componentes son, se llaman lectinas, si los ponemos en la bolsa general, dentro de las lectinas vamos a tratar de un grupo de prolaminas, la más conocida es la de leadina o la más conocida por la mayoría de las personas que es la de leadina presente en el gluten, en el gluten, trigo, cebada y centeno, la sigla TAC, trigo, avena, cebada y centeno, la avena no tiene gluten pero puede tener contaminación cruzada. Entonces, lo que tienen estas sustancias, las lectinas, es que atraviesan fácilmente las paredes del intestino y una vez que las atraviesan generan un daño muy importante en la barra intestinal, desde, pueden dejar agujeros en las células, matar esas células que generan una muerte del enterocito que es la célula del intestino y también lo que hacen es actuar abriendo las uniones entre células y células. Si se abren esas uniones se generan canales entre cada célula y célula y allí tenemos un gran problema porque acabamos de hablar de que se pueden filtrar o atravesar sustancias que hasta pueden ser buenas, pueden ser buenas pero tienen que estar del lado externo, no del lado adentro de nuestro organismo. Entonces, una vez adentro van a interactuar con nuestro sistema inmune generando inflamación celular y exacerbando el sistema inmunológico. Digamos que las distintas formas de cocción tampoco puede que me mejoren algo estas sustancias estos alimentos que yo viste que tantas veces me han dicho yo remojo la quinoa la lavo muchas veces la super hierbo qué sé yo no puedo mejorarla en algo ¿cómo cómo lo ves a eso? Van a mejorar van a mejorar la digestibilidad y las reacciones enzimáticas mediante el remojo mediante la cocción pero las lectinas no desaparecen las lectinas siguen haciendo daño entonces algo muy importante es que las legumbres ¿sí? garbanzos lentejas porotos sojas maní y las los pseudogranos como la quinoa el amaranto vamos a repetirlo para que la gente pueda internalizar sí sepamos lo que uno va a comprar eso es lo que tiene que quedar claro el mijo yo te aseguro que el mijo apenas ni lo conozco sí sí bueno amaranto quinoa tribo cerraceno y mijo que son los pseudogranos contienen además una sustancia que se llaman saponías sapón de jabón recuerden esto sapón de jabón y hacen una especie de espuma una vez que interactúan con nuestra barra intestinal y se van metiendo en las paredes de las células interactúan con la capa la capa lipídica y lo que van haciendo es interactuar interferir con el colesterol entonces miren el desastre que producen generan agujeros o poros van interactuando con la capa de las células van dañando la célula pero además al interferir con el colesterol van a van a generar mala absorción o déficit de absorción de las vitaminas liposolubles y del colesterol y hoy sabemos que necesitamos el colesterol y el huevo que me da colesterol yo lo quiero siempre siempre estoy defendiendo el huevo ahora dime una cosita en realidad estas saponinas como dijiste vos de jabón de sapón es como un detergente ¿verdad? porque a mí me gusta explicarle a la gente que nosotros somos principalmente grasa porque nuestras membranas de todo nuestro cuerpo principalmente el cerebro que es casi casi el que más colesterol y gracia tiene pero el resto de nuestro cuerpo también si nosotros le tiramos detergente ¿qué pasa? se deshace se deshace a la grasa con detergente lavamos los platos bueno esto estaría funcionando claro estaría funcionando como haciendo jabón de las grasas deshaciendo las grasas entonces imagínense lo nocivo que a nivel microscopio obvio ¿sabes qué? a mí me pasó porque a mí me gusta siempre decir a ver cómo se siente cada uno para llegar a alguna verdad yo antes pensaba que la quinoa era realmente saludable entonces me comía en invierno unas dos o más tres veces cuatro veces por semana el guisito de quinoa con verduritas y me parecía fantástico me lo hacía bien rico ok pero en general hoy recuerdo una panza que parecía un embarazo de cinco o seis meses y no era de gordura era que después de esa quinoa yo quedaba inflamada entonces a veces hasta que uno no lo experimenta no se la cree porque cuántas veces hace bastante te voy a hablar de hace como diez años incluso en los congresos de medicina ortomolecular se hablaba de la quinoa como algo olvidado y que en las Américas era un buen alimento claro no sabíamos esta parte no sabíamos esta parte e insistir en algo porque hay muchas escuelas que vienen enseñando buenamente que en realidad cuando las cosemos o las remojamos y las cocinamos bien se le van las lectinas y ya no te hacen ningún daño entonces la idea es que experimentemos a ver si esto realmente es así o aunque querramos mantenernos en estado de salud eso igual nos inflama claro que hay que hacer incluso estudios un poquitito más elevados que se hacen porque nosotros estudiamos la permeabilidad intestinal para ver que se rompe y estamos hablando de personas que en general no tengan otra enfermedad yo no tenía ninguna otra enfermedad pero veía que mi panza se hinchaba ¿vale? entonces podemos dar como conclusión que las lectinas aunque las cocinemos no se nos van y algo estamos incorporando ¿está bien? no se van exactamente ¿y qué pasa? ¿y qué pasa? ya sé que ahora ahora me vas a hablar un poco más de las legumbres pero a mí siempre te digo porque mis hijas están en Israel siempre digo y allá es impresionante cómo se come el hummus el hummus es algo a diario entonces me preocupa un poquito ¿no? porque quieras o no y te lo digo bien culinario yo veo que es como un puré pero le sacan la cascarita del garbanzo así que no sé si con eso no es tan dañino yo siempre estoy tratando de ser lo más complaciente posible en todo esto pero la salud es la salud volvamos al origen de la de esta conversación dijimos quien sí quien no una persona que tiene un intestino saludable sano puede darse el lujo de comer alimentos porque no le van a generar la misma inflamación que una persona que tiene un intestino permeable que tiene una enfermedad autoinmune y en la práctica diaria cada vez veo más pacientes con enfermedades autoinmunes y muchas veces vienen a hacerme consultas para bajar de peso y cuando comienzo a a preguntar a hacer la historia clínica siempre hay un Hashimoto es que siempre el 85% de mis pacientes tienen una enfermedad autoinmune o más por atrás y veo que en mayor predominio se dan las mujeres que están varios años dando vueltas siendo tratadas por distintos médicos y finalmente no se aborda la salud intestinal entonces siguen haciendo dietas inflamatorias porque siguen consumiendo exceso de granos o dejan de consumir carnes porque sienten que las carnes cuando hablamos de carne hablamos no solamente carne vaca pollo pescado dejan de consumir carnes porque sienten que los inflaman y en la práctica diaria cada vez veo más personas que se han curado de su disdiosis intestinal haciendo dieta carnívora por un por un X periodo de tiempo no eso sin duda pero justamente porque las causas de inflamación intestinal realmente son muchas por ejemplo la señora que yo te contaba la paciente de ayer ya solamente tomando pantoprasol un inhibidor de la bomba de ácido clorhídrico ya con eso tenemos una indigestión una ella misma decía la carne me cae pesada claro como no le va a caer pesada si no tiene como digerirla o sea que ya con eso tenemos uno disbiosis dos hiperperpormilidad y un montón de complicaciones pero por eso decíamos es un combo de patologías de todos los colores pero en este caso si tuviéramos que decir de un deportista de una persona atlética joven que también tiene que ver la edad biológica y que se mantiene ok de repente puede comerse un guisito de lentejas vos que que dirías estamos hablando de un deportista amateur de un alto rendimiento un deportista bueno podemos hacer la diferencia un deportista amateur o uno del un shinóbile vamos a poner un shinóbile es que justamente estamos cuando hablamos de shinóbile la selección de básquet y Manu cambió su alimentación justamente para reducir la inflamación porque también la actividad física de alto rendimiento genera un estrés psicofísico que esto también está estudiado que altera la flora intestinal y la barrera intestinal generando permeabilidad absolutamente entonces bueno no tenemos que ser talibanes si vos no tenés ningún problema no tenés una enfermedad autoinmune y estás saludable y toleras bien los alimentos por supuesto que podés comerte una quinoa un guiso de lentejas un hummus no sé una vez por semana porque en realidad vas a inflamarte pero como yo tengo entendido que haciendo deporte moviendo los músculos habitualmente y en forma personalizada esos músculos ayudan a que esa inflamación intestinal pase y esto es un maravilloso combo de circuito virtuoso digo bien que no tiene nada que ver con el sedentario que coma todos los días granos es muy diferente y ahí tenemos la flexibilidad en todos los órdenes y allí la persona puede estar reciclándose dándose ese gustito que de repente se salió de su alimentación sintió cierto grado de inflamación se dio el gustito pero luego recicló yo sé que es así se puede a diario no y que además tiene las resolvinas para resolver esta inflamación que estamos hablando entonces pero exacto yo yo les quiero contar les quiero contar las personas que yo antes indicaba quinoa amaranto indicaba los pseudogranos e indicaba justamente el humus primero porque al quitarle la cáscara va a tener menos contenidos de fitato sexiofítico menos fibra más difícil de digerir al estar remojado varias horas también se mejora un poquito la digestibilidad el estar procesado el estar hecho puré va a tener mejor digestión digestibilidad porque sabemos que todo lo que está procesado estamos ganando pasos o procesos en la digestión natural que se produce cuando es masticada y a medida que se va degradando el alimento y que bueno hasta que llega a su punto de absorción pero acá estamos diciendo yo indicaba legumbres indicaba hummus indicaba quinoa y amaranto y trigo sarraceno en grandes cantidades bueno cada vez que fui estudiando las consecuencias que produce discriminando en qué persona en personas enfermas no lo indico y trato de ser bastante talibán y de explicarle a las personas porque no es que solamente atraviesan la barrera intestinal prácticamente intacta es como que parten al medio el enterocito que es la célula del intestino o entre célula y dejan agujeros dejan hoyos dejan rajaduras y eso es un tremendo problema pero además tienen inhibidores enzimáticos contienen ácido fíticos fitatos y además alimentan las bacterias gram negativas entonces si hay una escherichia coli dando vuelta por ahí la va a estar estimulando y además generan picos en la glucemia si las comas en grandes cantidades te quiero interrumpir porque por ahí no se entiende ¿qué es el ácido fítico y eso de los fitatos? explícanoslo un poquito porque por ahí nos quedamos ahí ¿viste? son más de estos componentes que contienen las legumbres los granos los pseudo granos que generan daño en la digestión que generan daño en la barra intestinal que o sea me inhiben mis propias enzimas inhiben las proteas hace que no que no puedan actuar mis propias enzimas que están para digerir o sea que claro inhiben la digestión misma entonces si como otra cosa buena no la puedo digerir como la carne por ejemplo sí exactamente y aparte hablemos de las vitaminas liposolubles o sea este jabón que siempre esa espuma que se produce ahí va a ser que no podamos absorber vitaminas liposolubles que se dificulte la absorción de micronutrientes de macronutrientes entonces todo es un gran problema ¿sí? porque decíamos pero en una persona muy saludable que se mantiene evidentemente en orden o en equilibrio una vez por semana o de vez en cuando puede darse ese gustito pero si es un atleta de alta competencia que mañana tiene una maratón y quiere llegar a la concagua mejor que no porque ¿qué le puede pasar con su nivel de exigencia en el deporte? bueno si consume eso tenemos que aclarar que esta es una que es toda una nueva línea una nueva tendencia porque antes dábamos sobrecarga de carbohidratos justamente ahora hacemos sobrecarga de o sea una dieta alta en grasas saludables de las buenas entonces cuando vamos a elegir qué carbohidratos va a consumir el deportista pre-competencia prefiero darle una batata un boñato una calabaza y no un grano ni siquiera un arroz ni siquiera un arroz está bien está bien alto rendimiento estamos hablando porque por el estoy hablando de Shinóbile tal cual quiere ganar la copa y por qué se va a cuidar tanto porque además le bajaría la energía porque si yo hago esto en su intestino y activo el sistema inmunológico quiero que sepan que aunque no se sienta habitualmente a mí me gusta a veces decirle al paciente estás inflamado pero acostumbrado entonces la costumbre es que estoy con muy baja energía todos los días pero el deportista tiene tanta finura en detectar eso en su rendimiento que dice yo tengo que ganar la copa entonces no voy a exigirme bajando mi rendimiento porque el sistema inmunológico lo active esto también es importante la gente no sabe hasta qué punto el sistema inmunológico cuando tenemos una infección ¿qué pasa? nos manda a la cama porque no nos da fuerza para el músculo y para el cerebro porque se la llevó todo el sistema inmunológico entonces eso a nivel claro cuando hablamos ahora de esta inflamación intestinal estamos hablando de una inflamación de bajo grado no es una gran gripe una gran infección es silenciosa pero te quita la energía entonces ahí es en donde vamos viendo que somos más delicados ahora sí nos vamos al otro extremo y yo te quería preguntar después falta todavía hablar del arroz y de los fideos de arroz y qué hacemos con esas cosas más del puro almidón y de la avena por favor bueno y que nos están preguntando qué pasa si lo jaremino qué pasa si lo broto qué pasa si lo remojo por supuesto hay que diferenciar una cosa es lo que se produce en el mismo grano o en el segundo grano si vos lo brotás si vos lo jazás en remojo si vos lo germinás vas a estar despertando las reacciones enzimáticas y va a tener mayor digestibilidad desde el punto de vista del grano pero estamos hablando que si tenemos un intestino permeable claro que va a ser para todas las personas va a ser mejor que lo brote que lo germine pero si tenemos un intestino permeable no queremos consumir granos ni sedogranos ni legumbres porque van a irritar aún más su intestino y ya ya tenemos un colador y va a generar más daño sobre las paredes intestinales entonces no es que desaparecen las lectinas ni el ácido fiticón no desaparece se reduce pero el daño se sigue produciendo bárbaro que lo aclares porque justamente te iba a decir si uno tiene un vitíligo que es una enfermedad autoinmune donde le aparecen las manchitas en la piel porque se están muriendo por la inmunidad que te ataca las células que te producen el color de la piel la melanina después puedes tener una enfermedad de Hashimoto súper frecuente cada vez más en donde es apacada la tiroides pero no te duele entonces como no te duele la medicina convencional ciega total únicamente se dedica a darle botiroxina y sigue adelante su inmunidad enferma entonces nadie le da importancia hasta que viene después algo más grave como la menopausia precoz por ejemplo y de eso tengo bastante bastante con enfermedades autoinmunes así menores pero después te puede venir un lupus una enfermedad intestinal grave como la enfermedad de Crohn o aún más todavía con una enfermedad neurológica entonces ahí sí que nosotros podemos decir momentito ni germinado ni remojado ni nada porque la inmunidad ya te atacó y te atacó fuertemente y si yo ahí no me pongo muy muy delicada no la palabra no es exigente sino delicada la inmunidad se sigue activando y te puede atacar lamentablemente con fuerza lo que pasa es que estas cositas no duelen el vitíligo no te duele la menopausia precoz duele a un nivel pero no te duelen los ovarios la artritis reumatoidea sí te duele de que a través de todas estas medidas podemos además por supuesto la vitamina D en alta dosis el omega 3 en alta dosis la cúrcuma pero además poniéndonos delicadas que a veces la gente dice ay pero pucha dice que ustedes dicen y estamos tratando de sacar la palabra dieta de eliminación por dieta de reprogramación porque es repositivo decir no a los granos pero sí a muchas cosas y ahí me gustaría pasar ahora a ese tema pero decime qué hago con la avena que es tan buena y con los fideos de arroz que son como podría decir por el almidón del arroz puro no hay corteza ahí entonces quiero que me expliques esas diferencias que la gente a veces me pregunta la avena la avena es un grano como dijimos los granos tienen prolaminas dentro de las prolaminas o sea hay glutamina lectinas dentro de las lectinas estos granos tienen prolaminas y glutininas que son sustancias que generan mucho daño en la barra intestinal o sea que la atraviesan atraviesan la barra intestinal o abren los espacios entre célula y célula entonces van a generar daño y la avena es un tipo es un grano entonces tiene estas sustancias una persona con intestino permeable con una disbiosis intestinal con una enfermedad autoinmune no debería consumir avena ¿sí? que no tenga gluten porque se consigue en 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 algunas partes del mundo avena sin gluten no quiere decir que no genere daño lo da lo va a dañar en el intestino siempre va a ser mejor consumir un grano sin gluten que con gluten claramente siempre va a ser mucho mejor evitar el gluten ahora si yo tengo ganas de comer un un pan y que no sea un pan a base de frutos secos y semillas y me quiere dar un gusto y sí mejor va a ser que coma un un pan sin gluten y que esté que sea de masa madre donde tiene una fermentación porque va a tener mejor digestibilidad pero esto no quiere decir que no esté dañando mi intestino y ahí vamos a personalizar de vuelta como dijimos si tenemos ya una enfermedad autoinmune estamos yendo para atrás en el camino que queremos ir y ni que decir si ya estamos en camino de una diabetes porque eso ya estamos en el otro orden no solamente la inmunidad que es muy complicado sino la subida de de la glucosa pero también es importante que lo digamos porque yo te iba a preguntar algo interesante que es ¿cuándo le podemos decir a nuestros pacientes de este estilo que coman remolacha zanahoria boñato ¿qué me dices de ese tipo de hidratos? los podemos retrogradar que los cocinamos los dejamos enfriar a temperatura heladera durante un par de horas y después se pueden volver a calentar y esto va a generar menor impacto en la glucemia digo que además contienen fibra y son muchísimo menos inflamatorios no van a generar la misma inflamación que va a generar un grano con lo cual los elijo y que en el deportista por más que haga una dieta cetogénica o una dieta low carb no significa que no consuma carbohidratos significa que la mayor ingesta va a provenir de las grasas luego de las proteínas y menor cantidad de carbohidratos pero todo va a depender del valor calórico total entonces va a consumir carbohidratos pero vamos a seleccionar el tipo de carbohidratos entonces en una precompetencia o el día anterior o tal vez en el desayuno yo puedo incluir algunos de estos alimentos en pequeñas cantidades obviamente combinados con mayor cantidad de grasa y de proteínas y la remolacha tiene una sustancia que se llama betaina que también está presente en el aceite de coco que tiene muy buenos beneficios sobre la barrera intestinal que actúa sobre modulando la biota intestinal tiene un efecto como antimicrobiano entonces a veces se utiliza algún extracto de remolacha o algún sí algún extracto de remolacha en pequeñas cantidades pero a mí me viene muy bien por ejemplo la ensalada remolacha con huevo no me saques la remolacha con huevo por favor pero quieras o no si yo tengo algo no lo sé sinceramente no sé si me sube el azúcar en la sangre con la remolacha ¿subirá? supongo que sí ¿no? porque de ahí sacan el azúcar también depende Ale la cantidad que vos consumas porque un bowl de arroz cocido tiene equivalente a 45 gramos de carbohidratos equivale a 9 cucharadas soperas de azúcar lo mismo que tiene una lata de gaseosa común ¿ves que todo eso es la diferencia entre el médico y la nutricionista? yo todo eso no lo sé decir ni pienso tampoco o sea que eso es una enorme diferencia sí y entonces es que los nutricionistas justamente así como ustedes estudian la composición de un medicamento nosotros estudiamos la composición de los alimentos ¿sí? exacto y cada persona va a tener una respuesta diferente porque somos todos diferentes entonces ¿con quién puedo ser más permisivo? con una persona que no tiene resistencia a la insulina que no tiene grasa visceral que tiene una buena composición corporal que si se come un plato de papas o de vegetales almidonados o de granos o más carbohidratos no sube de peso ni impacta en la glucemia o en su laboratorio una persona podemos ser más permisiva que una persona que cuando genera o cuando tiene una ingesta mayor en carbohidratos impacta en el peso en la composición corporal en la glucemia en la insulina en la hemoglobina hipofilada en los triglicéridos entonces justamente acá es donde por eso a veces pienso que al comerme la remolacha con bastante huevo duro estoy bajando de alguna manera el índice glicémico porque le estoy poniendo proteína de alta calidad y grasa también ¿no es cierto? esa es la idea que me hago y creo que no estoy muy ahora este tema que estuvimos ahondando en legumbres particularmente con que son que contienen antinutrientes y que me dañan el intestino pero por otro lado los veganos te van a decir y yo también digo de donde si no de ahí sacan las proteínas entonces ¿qué podemos decir respecto de estas proteínas de las legumbres? porque los granos no tienen tanta proteína ¿no? los granos en sí mismos tienen menor cantidad de proteínas aclaremos que los granos el granos y las legumbres tienen un alto porcentaje de carbohidratos ¿sí? vamos a hacer un promedio entre un 68 y un 80% de carbohidratos entonces cuando nosotros buscamos cuando yo estoy buscando una proteína o si yo quiero ingerir proteína voy a ir al alimento que tenga mayor cantidad de proteína en su pureza entonces un pedazo de carne de pollo de pescado de la clara de huevo tienen lo que se llama proteína de alto valor biológico esto es lo que nos enseñaron y siguen enseñando en la universidad cuando tenemos que diferenciar entre proteínas de alto valor biológico ¿qué quiere decir? que se van a absorber mejor y van a aportar mayor cantidad de nutrientes vitaminas minerales y nutrientes en cambio cuando si yo quiero consumir si yo consumo una legumbre esa legumbre es tiene alta carga de carbohidratos la proteína de origen vegetal no tiene la misma biodisponibilidad o la misma absorción que la proteína animal y acá hay que hacer la gran diferencia si yo necesito aumentar la masa muscular yo recomiendo ir a las proteínas de alto valor biológico y además estamos haciendo tenemos que tener en claro que los granos sobre granos y legumbres tienen estos antinutrientes de los que estamos hablando lectinas que generan inhibición enzimática y que alteran la biota intestinal entonces cuando yo quiero una fuente de proteína yo no voy a elegir un grano ahora si tengo una persona que bajo ninguna circunstancia quiere comer proteínas de alto valor biológico bueno le vamos a buscar la vuelta pero es importante entender por qué recomendamos o yo recomiendo alimentos que son densamente nutricionales no da lo mismo o sea el huevo por ejemplo o sea es más fácil tener un deportista que quiera aumentar su masa muscular y a lo mejor dice no mira yo no quiero matar animales y no me quiero comer ningún animal nada con ojos yo digo bueno negociemos el huevo porque realmente dímelo tú desde la nutrición desde la licenciatura en nutrición ¿cómo hago para reemplazar un huevo y que llegue al mismo puerto que va a ser en forma saludable aumentar su masa muscular ¿cómo hago? ¿cómo hago para reemplazar el huevo con los grano? si el paciente te viene con que no quiere ojos está bien no quiere animales no quiere ¿entendés? pero en realidad yo digo ¿cómo hago para reemplazar el huevo? eso es lo que yo me planteo y se lo planteo para decir mira los pingos se ven en la cancha tú sabes que yo tengo ese lema entonces digo por favor como nadie tiene la verdad absoluta y siempre lo voy a decir nadie o sea la verdad para mí la tiene la biología la naturaleza el cosmos fantástico ¿cómo te sientes tú? y vamos a ver qué pasa contigo y en el devenir de ese paciente en toda su salud completa cerebral intestinal emocional de todas las de todas las formas hay que ver cómo le va si quiere exclusivamente sacar su proteína que estamos hablando de ese tema de alto valor biológico o con todas estas trabas porque en el fondo lo que tú estás contando son trabas para que me llegue una buena proteína en mi cuerpo exactamente sí queremos entonces claro que se puede reemplazar con huevo con huevo entero con la clara de huevo hoy también en el mercado hay claras pasteurizadas los quesos no vamos a hablar de los lácteos pero también son una fuente proteica y lo que mientras vos estabas hablando perdón que me salte de tema pero se me viene a la cabeza el tofu que el tofu sale de la soja entonces yo lo pensé sí perdón me había olvidado además no solamente que hablamos de que las legumbres y las sojas son un tipo de legumbres que tienen lectinas o sea tienen prolaminas y saponinas además tienen disruptores hormonales entonces que esto acá es tu tema pero pero alteran la secreción hormonal entonces yo tengo muchos pacientes que son veganos y que me consultan y le buscamos la vuelta y yo trato de 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 suplementar o de cubrir primero como está el complejo B y siempre termino suplementando la vitamina B12 porque hay déficit de la vitamina B12 hay déficit de la vitamina B3 eso seguro eso seguro acá están preguntando el vegetariano puede comer soja texturizada qué le contamos claro que la puede comer o sea de hecho va a ser una fuente proteica pero volvemos a lo mismo las lectinas van a estar ahí esta disrupción hormonal se va a generar y si yo tengo pacientes que tengo que negociar el consumo de la soja hago hincapié en que consuman la soja orgánica por esta razón de la disrupción a nivel hormonal además de los pesticidas que contienen así que es importantísimo si siempre se lo digo a mis pacientes si vas a consumir soja consumirás soja que sea orgánica y también hay proteínas isoladas o aisladas de origen vegetal proteína de la arveja del gem el gem también hay una semillita que sale del cáñamo que también hay proteína de gem que es una buena opción para los veganos está isolada entonces acá vamos a mejorar un paso en esta absorción yo sinceramente lo digo como médico ahí si hacemos una diferencia me viene un paciente enfermo y yo tengo que combatir y llegar a su salud no voy a negociar voy a ser muy clara y le voy a decir yo quiero que lleguemos a un buen puerto y si yo veo que tú estás muy desviado y esta enfermedad ya se declaró yo no voy a negociar está claro de última le voy a pedir a Sol ayuda para todo el menú que corresponda pero si no pues tendrá que buscar otro médico pero esto es algo muy importante porque muchos médicos y mucha tendencia nutricionistas dicen no pero no pasa nada que siga con las lectinas y no es así estamos hablando ya una enfermedad declarada dime si una pregunta frecuente del consultorio es ¿y cómo hago con la fibra? porque yo consumo legumbres o granos integrales porque tienen fibra bueno tienen fibra tienen la misma cantidad de fibra que tienen los vegetales entonces yo quiero ir si necesito consumir fibra vayamos a la fuente a la base y vayamos en los vegetales no voy a consumir un grano o una legumbre con la idea de incorporar fibra a mi alimentación cuando el grano lo que mayor cantidad tiene es de carbohidratos entonces esto es pensar que vamos a consumir fibra si vamos a conseguir granos o legumbres para incorporar fibra es lo mismo que digamos que me voy a comer una torta un carrot cake para consumir verdura y no es así ¿se entiende el ejemplo? totalmente además vamos a la medicina evolutiva y siempre me dirijo hacia los esquimales vuelvo a repetirles que están en YouTube hay una película que se llama Nanook el esquimal 1922 impresionante esa película porque eran los esquimales de antes ¿dónde estaba la fibra para esos esquimales? en ninguna parte no tenían fibra entonces ¿cómo evacuaban? pues muy sencillo la evacuación en el secreto no es la fibra yo he visto cuando hacía residencia clínica lamento mucho decir pero una vez una señora muy mayor falleció por una peritonitis por diverticulosis perforada fecal por un bolo fecal ¿ok? y eso con la fibra te puede pasar ¿y qué pasa que el intestino necesite para hacer una buena evacuación? dos cosas grasa sal agua y la bilis correspondiente que sale por la grasa y con eso el intestino funciona no hace falta el tema de la fibra y si no mira ellos comen pescado foca y una vez por año deben comer algo de carne no vacuna de oso eso es toda la carne roja que pueden comer de verdad te lo digo si ven esa película es una maravilla con lo cual y hay fertilidad bebitos por todos lados fuerza caminan 5 no más kilómetros por día y encima tienen que construir el iglú una cosa que vos decís pues me rindo ante la naturaleza la verdad no la tiene nadie pero la naturaleza si la tiene entonces ahí es en donde los pingos se ven en la cancha chicos esto es una realidad Sol nos falta a ver si hay algún tema más que nos estén preguntando por allí tenemos que hablar del tema del arroz y yo quiero contarles que yo fui cambiando mi postura fui cambiando mi visión y después uno con la experiencia va haciendo su propia formación y va sacando sus propias conclusiones y no tengo la verdad tengo lo que veo en la práctica diaria con los pacientes entonces yo recomendaba aquí no recomendaba legumbres pero ahora soy muchísimo más cuidadosa a quien le voy a recomendar y a quien le voy a hacer hincapié que los elimine porque si nosotros estamos alterando permanentemente la flora intestinal estamos estimulando el sistema inmunológico entonces hablemos pensemos que tenemos un intestino que está dañado que tiene aberturas que es un colador y que los alimentos pueden ayudarnos tanto a sanar como a seguir estimulando y dañando el sistema inmune y en una enfermedad autoinmune el sistema el propio sistema del organismo está confundido y ataca a nuestro propio organismo está confundido y lo ataca como si fuera con la misma agresión como si fuera un virus es un patógeno entonces lo que buscamos es a través de los alimentos darle la posibilidad de que el propio organismo se autorregule y acá es muy importante elegir e indicar qué alimentos sí y qué alimentos no y las lectinas presentes en granos como el maíz el trigo la avena la cebada el centeno en los pseudogramos los pseudogramos vamos a repetir amaranto trigo cerceno mijo quínuma y en las legumbres este contenido de lectinas van a seguir dañando la barrera intestinal la pared intestinal y van a interactuar una vez adentro con el sistema inmune y nosotros no queremos que el sistema inmune se siga se siga estimulando queremos que pueda autorregularse por eso no elegimos y por eso sabemos que hay ciertos alimentos que debemos eliminarlos ante una enfermedad autoinmune con un destino dañado y hablando en positivo reprogramando su alimentación hablando en positivo para no decir dieta de eliminación y ahí es en donde quiero que hablemos un poquito del coach porque mira yo me estoy ubicando ahora en un paciente y ya crea que me viene a ver a mí o que te va a ver a ti por razones de ya de cálculo de un montón de cosas y dice pero yo estaba comiendo la quinoa los fideos la pizza cómo hago porque realmente hay que ser sincero es un cambio de paradigma muy grande y si te viene de golpe todo junto y estás enfermo bueno a veces la motivación es más grande pero si no lo sentís mucho como que hay que motivar y hay que ayudar entonces ahí es en donde no solo ni vos ni yo vamos a cumplir ese rol de estar en la cocina de nuestro paciente ir al supermercado con nuestro paciente enseñarle a colaborar con algunas recetas por ahí innovadoras o por ahí ya conocidas pero que las emprenda que sepa o pueda manejarse con la familia hoy mismo veía una señora que me vino a ver con un tema de bipolaridad tomando litio síndrome metabólico 30 kilos de más ya rumbo a la diabetes y qué sé yo pero claro su marido come pizza tiene una panza fuma toma alcohol y está al lado de ella y tiene que saber todo este cambio con todo ese paradigma familiar y además cuatro hijos bueno imagínate que ahí es en donde un health coach nos puede ayudar y nos debe de ayudar en el mundo se está desarrollando y nosotros lo queremos desarrollar aquí pero cada uno en su lugar hoy hablamos de la diferencia que no es lo mismo la función de Sol como nutricionista de mi parte en el nuevo paradigma como médica ortomolecular y que quede claro que esto es equilibrio molecular y por supuesto un ayudador un motivador en todo este cambio que a veces va a ser en este caso vamos a hablar de nutrición tiene que dejarla aquí no tiene que dejar los granos tiene que dejar el trigo tiene que dejar el arroz y a veces piensa hasta que como no es cierto porque parece que se va a morir de hambre y de verdad que no es así de ninguna manera pero necesitamos eso y esa persona no va a hacer lo que hace Sol nada que ver porque porque esta es una una traba o sea cuando cuando el paciente le decimos no te conviene comer le explicamos no comas este tipo de alimentos y si tiene que ingerir otro tipo de alimentos generalmente miramos lo prohibido y no todo lo que tenemos para consumir que son un montón de alimentos riquísimos en nutrientes en macro en micronutrientes que nos van a ayudar a poder curarnos y el cambio de hábito lleva un proceso entonces cuando cuando nosotros le indicamos o sea el health coach lo que va a ayudar es acompañar al paciente en este proceso de cambio y a poder instalar el cambio entonces lo va a guiar en qué dónde comprar qué alimentos comprar cuáles son las mejores marcas cómo cocinar qué técnicas o qué utensilios utilizar que vuelvo a lo mismo muchas veces también me exceden en el tiempo en la práctica o bien no es mi especialidad por eso el health coach nos ayuda en este proceso de cambio en mantenerlo a lo largo del tiempo absolutamente y además que esa persona misma ya recorrió ese camino y puede ir enseñando en la medida que conoce paso a paso los obstáculos que se presentan los bajones y para eso se entrena y además también es una vocación ¿no? porque tenés que tener vocación para eso como yo tengo vocación para lo que hago y tú para lo que haces son cosas realmente diferentes no tienen por qué superponerse decime porque yo no si hay algo escrito me lo dices no, que muchas veces nos dicen bueno, parece todo tan fácil y es muy difícil sí, sabemos porque yo también viví este proceso o sea no se crean que yo no usaba edulcorantes yo egresé de la Universidad de Buenos Aires con un viejo paradigma en el cual los edulcorantes creía que no hacían daño y hoy sabemos que hacen daño por todos lados entonces tanto en el intestino tanto en la secreción de la insulina etcétera pero este y me costó muchísimo dejar el edulcorante y dejar las gaseosas y fue un proceso que fui haciendo y hoy por suerte tenemos el soporte del Health Coach que nos va acompañando y que nos va facilitando recetas y tips que hacen estos procesos de cambio más fácil pero ninguna duda te digo la verdad hoy mi secretaria me decía esta señora se fue medio motivada con ganas porque vino por su salud pero realmente como diciendo que carga porque además se compraba Coca-Cola todos los días en su casa entonces imagina si no necesita un Health Coach para toda la cantidad de cambios y vamos a decir roces que va a tener porque es a diario con la familia esto exacto necesitamos a los Health Coach por favor que sean buenos de calidad y los queremos formar bien Health Coach en el nuevo paradigma que quede claro y yo el año pasado comencé a trabajar con Wada Marey y también con Gabi Cosentino y las dos son unas genias y me enseñaron muchísimo de técnicas de relajación de respiración de contacto con la naturaleza que parecen obvias pero que muchas veces uno no las implementa porque no se te ocurre o por falta de tiempo la importancia falta de tiempo la consulta médica no da no da no da de ninguna manera si 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 y tomar un vasito de agua y estas técnicas de respiración de soltar al universo de de cómo organizar las compras la comida y la verdad que te juro que me encantaba porque yo decía bueno cómo hago las compras y Guadalupe me decía mira toma acá te paso un mayorito donde le pedís todo lo orgánico y acá te paso uno que te trae el pollo orgánico y otro que te trae la carne de pastura y la verdad que es muy importante porque este es un trabajo en equipo y bueno les vamos a contar que estamos armando una formación sobre Scalco para septiembre para septiembre que puede servir a aquellas personas tener un conocimiento más profundo en este nuevo paradigma en la parte emocional en la parte nutricional en la parte también de actividad física y por supuesto que lo puede usar para su propio cambio y si además tuviera alguna vocación de servicio y que lo vea como fuente de trabajo pero con vocación después puede también trabajar el primer paso realmente es una autotransformación pero bueno me parece que va a ser como 15 meses ¿no es cierto? ¿tú te acuerdas? que nunca me acuerdo el tiempo total no, son 12 meses y 12 o 13 meses y está abierto a toda la a toda la comunidad no solamente para profesionales está abierta para todas las personas vamos a focalizar en en todas estas técnicas que van a mejorar los cambios de hábitos el estilo de vida como nos van a ayudar a bajar el cortisol a sanarnos y la formación va a estar compuesta por médicos nutricionistas y health coach es una formación a partir de ALAC que es la Asociación Latinoamericana en Health Coaching y la página es la voy a escribir ¿sí? así la por favor la tienen arroba ALAC que ya nos pueden seguir y están ahí Timos bueno está Ale estoy yo está Nagarat Pablo Florencia Leinado Pablo este haceme acordar el apellido Pablo Pablo del caso excelente reumatólogo también Mauricio Vela un crack total con todo lo que es aparato digestivo no Martín 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 para el deporte que es un súper crack en el surf es decir hay muchos más porque somos como más de 20 ahí está Marina Romero Cecilia Pose una oftalmóloga tenemos también Gabriela Rodríguez oftalmóloga artomolecular Doyfe se formó en parte conmigo inicialmente buenísimo o sea va a estar súper completo Susana Susana Amorosa Susana con su experiencia en clínica maravillosa o sea no se lo pueden perder para el cambio personal luego viene el otro así que bueno Asociación Latinoamericana de Health Coach y Calidad de Vida o le escriben al Instagram cualquier cosa si se pierden de sol o al mío y mandamos los e-mails para la información ¿vale? sí y me parece que mira hace ya una hora y cinco que estamos hablando por favor yo la verdad que no veo mucho las preguntas así que deben haber pasado miles bueno ahí te digo nos están preguntando que esto se puede adaptar para todos bueno es una pregunta un poquito amplia pero la idea es la persona que requiera hacer nutrición citogénica claro que lo adaptamos nos están preguntando el curso si es online si es online la idea es si en algún momento la cuarentena se levanta poder hacer presencial pero bueno en principio es online va a durar doce meses son doce módulos empieza en septiembre también nos olvidamos de nombrar a las health hosts que van a estar participando como Guadalupe Marey David Cosentino Piqui Méndez Mary Pique sí Mary 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 me olvidé el apecido y la verdad que va a estar muy bueno y está abierto a toda la comunidad y a profesionales de la salud es excelente y decimos que no se lo pierdan ¿dónde es eso? tenemos una página que se llama ALAC ahora la voy a volver a escribir A-L-A-H-C 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 Asociación Latinoamericana de Health Coach y Calidad de Vida pero bueno si no nos escriben y ya les digo nos estamos viendo con Sol ya debe ser el cuarto video que hacemos siempre son un éxito Sol así que yo te agradezco enormemente toda tu colaboración y toda tu enseñanza ¿sí? yo siempre aprendo contigo de verdad te lo digo yo te agradezco a vos y en 2017 que fue cuando te conocí a vos a Flor Leinado a Fer Santana a Cristian Udila donde me generaron un gran impacto y me comencé a cuestionar los malos hábitos que teníamos y que transmitía en el consultorio ahí fue donde yo comencé a cambiar hacia una alimentación antiinflamatoria low card así que soy yo la que siempre estoy eternamente agradecida y esto nunca se termina siempre hay mucho más para aprender pero por favor dos taurinas como nosotros nos vamos a dejar todo este avance que recién empieza te quiero mucho Sol nos vemos cuídate y el vivo queda en tu página de YouTube que todos preguntan exactamente queda grabado bye bye chao linda chau